Cuando empezamos en astrofotografía, muchos, y me incluyo, nos cegamos en conseguir el telescopio más grande que nuestro presupuesto se pueda permitir, para después, con el tiempo, darnos cuenta que la mayoría de nebulosas no nos caben en el encuadre, y esto nos obliga a hacer tediosos mosaicos, a dedicar más horas, o bien buscar un tubo óptico con una distancia focal más reducida. Y finalmente, como en mi caso, pese a ser ferviente defensor de los reflectores hasta la actualidad, terminas con un refractor corto, disfrutando de las ventajas que te ofrece, no necesitando colimación como los newton y un peso y volumen mucho más reducido. Y sí, hace un tiempo era muy pro de los newton, por la gran relación calidad-precio que estos ofrecen. Pero cuando la comodidad, la facilidad de transporte y el peso han empezado a tener más importancia y relevancia en mis sesiones, he empezado a valorar más lo que los refractores pueden ofrecer. Pero quiero llevar ese aspecto de ligereza y portabilidad al límite, y encontrar el equipo más pequeño y ligero con el que pueda sacar los mejores resultados posibles. Y con ese mismo objetivo, ya vimos hace nada la presentación de la nueva Star Adventure RGTI, y hoy os presento el elegido como tubo óptico para esa configuración, el Askar ACL200, un pequeño tubo óptico de 200 mm de distancia focal y f4, creado y corregido específicamente para astrofotografía. Yo soy Marc y bienvenidos a AstroTivisa. ¡Suscríbete al canal! Este ACL200 de la marca Askar Lens es un tubo óptico apocromático de 4 elementos, de los cuales 2 de ellos son ED o de baja dispersión, y nos ofrecen una corrección cromática excelente y un campo sin distorsiones, hasta con sensores full frame. Tiene una apertura de 50 mm por 200 mm y una relación de f4, pudiendo albergar en su interior filtros astronómicos de 2 pulgadas. Se puede rotar el campo sin problemas para encontrar el encuadre deseado. Viene con un parasol antirrocío integrado y tiene un backfocus de 55 mm, por lo que podremos acoplar sin problemas cámaras DSLR con su rosca T a rosca M48. Como se puede observar por el sistema de enfoque, lo definiríamos más como objetivo astrofotográfico que como telescopio. Además, podemos variar la apertura desde f4 a f22. Hay un sistema que se vende opcional con el cual podremos instalar el autoenfocador de ZWO. Este es el primer objetivo del mundo creado y corregido específicamente para astrofotografía. Y con esta generación 2 incluye un asa para poder acoplar un tubo guía u otros accesorios que deseemos. Además, viene con una bolsa de transporte, pero deberemos desmontar el asa, ya que con ella no nos cabrá. Un objetivo que, en mi opinión, es ideal para empezar en astrofotografía si venimos de la fotografía tradicional y no disponemos de grandes monturas o incluso vamos con star trackers. Pues este Askar ACL200 pesa solo 1,8 kg, por lo que cualquier montura o star adventurer o equivalente podrá soportarlo sin problemas. De hecho, como os he comentado, es mi apuesta para el setup ultraligero que estoy montando, pensado sobre todo para quedadas y viajes. Aunque para mantener un setup lo más ligero posible la mejor opción sería una cámara color para no tener que ir con la rueda portafiltros, por hoy iremos con la Asi 294 MM Pro, monocroma y con un píxel de 2,3 micras a BIM 1, uno de los tamaños más adecuados que podremos encontrar en el mercado actualmente para este tipo de focales. He estado pensando en objetivos para hoy, pues tenemos la luna a su 81%, y lo mejor será usar los filtros de banda estrecha. Como siempre hago para escoger objetivo me doy un paseo por Stellarium. California? Norteamérica? Nebulosa del velo entera? Nebulosa del alma? Demasiadas dudas, demasiadas cuestiones. Pues ya que tenemos tantos interrogantes, nos vamos a uno que quizá no conocéis. Se trata de NGC 7822 en la constelación de Cefeo. Así que vamos a ver qué tal rinde este ACL200 y a comprobar si ha sido una buena elección. inducedro curso durante 180 13-32 en el centro de luna. Se trata de NGC 75% de ESO de la Al Arabacá. Otra de las 3. Gracias por ver el video. Como podéis ver, esta vez ya he podido equilibrar el equipo, pues con estos componentes, poniendo Lassier Plus con velcro directamente en el frontal de la montura, solo tenemos 3,35 kilos de peso. Pero al prescindir, por ahora, de enfocador electrónico, deberemos hacer el enfoque manual con una máscara de batinoff, que por cierto, en filtros restrictivos de banda estrecha resulta algo complicado. En esta sesión he realizado 15 tomas de 5 minutos por cada filtro de banda estrecha, hidrógeno alfa, oxígeno 3 y sulfuro 2, es decir, 1 hora y cuarto por cada filtro. Después, mediante la propia tablet he realizado los flats, y posteriormente en casa me he ido a dormir dejando los darks y los dark flats en proceso. Este Ascar me da la versatilidad que deseaba, pudiendo sacar un gran campo con un sensor grande, pudiendo incluso sacar la nebulosa del velo entera de una vez. Creo que con esta Star Adventurer GTI hacen un gran equipo. Pero también tengo que decir que el guiado, aunque puntualmente llegó a los 0,50, normalmente durante la sesión se movió de media por el segundo de error. Pero pueden haber varios factores, un mal nivelado o incluso un mal equilibrado y contrapesado. Así que seguiremos probando. Pero las estrellas, al ampliarlas, no se veían perfectamente redondas en casi ninguna toma. Así que finalmente, para no empezar a descartar, ya que tengo menos de 4 horas de integración, he decidido integrar las 45. Pues aunque hubiera esa imperfección, en ninguna era muy evidente si no se ampliaba. Por otro lado, quiero compartiros mi experiencia con el procesado. No sé por qué Astropixel Processor me da error al integrar los dark flats, diciéndome que igual no son la misma ISO o el mismo tiempo de exposición cuando están bien. Cada filtro tiene sus flats con sus tiempos, y sus dark flats con los tiempos de los flats. Si te estoy liando con tantos nombres raros de las tomas de calibración, te dejo un vídeo por aquí arriba que creo que puede ayudarte. Y luego está PixInsight, nuestro querido y a la vez odiado PixInsight. Querido por las capacidades y posibilidades que nos ofrece, pero a la vez tan poco intuitivo y con tantos procesos complejos de entender. Y aunque realicé el workshop de procesado con Alex Roach en Prades, hace más de 6 meses que no lo tocaba. Sí, 6 meses. Y ha sido evidentemente como volver a empezar de cero. Y es que por otro lado, tampoco dispongo de mucho tiempo para procesar. Pues si proceso, no puedo estar haciendo estos vídeos. En serio, está llegando a un punto en que no me da la vida. Así que bien, he procesado esta imagen como he podido. Me he guiado por sensaciones y lo que me pedía el cuerpo. Y aún así he estado más de 5 horas. No ha sido un procesado muy convencional, por eso ni os lo muestro. Aún así, espero que os guste. Y yo me voy a preparar el siguiente vídeo que ya me han llegado todos los componentes del nuevo setup ultraligero. La cámara entre ellos. Sin más, os dejo con la imagen final. Muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!